Saludos a sus seguidores de la Academia Deportiva del Bono Centro Superior Nacional en Puerto Rico, en especial la fanaticada de los Piratas de Quebradilla. Estamos aquí en el Coliseo Raymond Dalmau. Me acompaña el Head Coach de los Piratas, Pachi Cruz. Pachi, háblanos de este inicio de tu equipo. Han salido jugadores, se están integrando jugadores. Hoy llega Isaiah Piñeiro, va a estar jugando con ustedes. Háblanos un poco sobre este comienzo de tu equipo. Mira, definitivamente que no es el comienzo que teníamos planificado. El comienzo ha sido bastante difícil para nosotros en muchos aspectos. Jugadores lastimados, enfermedades. El mes de abril fue bastante difícil para nosotros con la cantidad de juegos y demás. Así que nada, situaciones que pasan en una temporada, situaciones que nadie quiere enfrentar, pero sabemos que esto es una posibilidad. Así que nada, los muchachos se han mantenido trabajando. Obviamente falta mucha temporada. Y estamos en una posición que todavía controlamos lo que nosotros queremos hacer. Así que la entrada de Piñeiro definitivamente que es algo que estábamos esperando. Sabemos que es un jugador sólido, un jugador que nos puede ayudar en ambos lados de la cancha. Obviamente no es ponerle mucha presión de que él tiene que hacer demasiado, sino ser sólido en ambos lados de la cancha y nada, un cuerpo más a añadir a esa rotación. Y nada, que se integre lo antes posible. También hablamos de lo competitivo que está la liga. Ahora mismo no podemos descifrar qué es lo que va a suceder. Se ha jugado ya quizás un tercio de la temporada, quizás hasta la mitad, pero hablamos de la competencia de esta temporada. Cada año va subiendo el nivel del baloncesto superior nacional. No, definitivamente que sí, el nivel, sabíamos, sabíamos que la temporada iba a ser así de competitiva, pero no es lo mismo decirlo que venir y vivirlo, ¿no? De venir a vivir todas las noches la intensidad con que se juega, a vivir que todas las noches, si no traes tu mejor juego, no sacas victorias. Así que ves equipos que lo han hecho bien, ¿no? Equipos que suben y bajan. Así que nada, nosotros estamos enfocándonos en el juego de hoy, cogerlo juego a juego, mejorar cada día más. Venimos de unos encuentros contra Santurce, que no jugamos nuestro mejor baloncesto. Así que nada, el enfoque defensivo hoy, sabemos que los queridos de Caguas ponen muchos puntos en la pizarra. Así que si queremos competir contra ellos, definitivamente que tenemos que bajarle la notación. Así que nada, un trabajo colectivo, tenemos manos llenas, pero creo que si jugamos a lo mejor de nuestras habilidades defensivas, ¿no? Y con mucha comunicación, vamos a tener opción. ¿Qué se puede saber, verdad, de lo que está Iquan Rolón dentro de hoy? Hoy lo vimos en civil, no va a estar jugando, ¿verdad? Que si tiene alguna lesión. Pues mira, Iquan no se estaba sintiendo del todo bien. Entonces pues decidimos que descansara para empezar a hacerle estudios de las cosas, de que por qué se estaba sintiendo así. Así que está tomando un descanso, está haciendo ese estudio. Y nada, esperemos que todo salga bien para que se pueda unir, porque es una pieza que necesitamos. Y aquí, reportando con Pachi Cruz, Head Coach de los Piratas de Quebradilla para la Academia Deportiva Villapera.